Entre tus brazos me llevaste a tus terrenos, me alejaste de mi miedo, lo cambiaste por tu voz. Yo ya no soy quien antes fui, me llamaste de tu estilo. Me convertiste en rehen de tus deseos, en palabra de tu credo, en sustancia de tu ser. Después te vas dejándome como preso sin salvación. ¿Dónde vas a ocultar tu amor o vuelve atrás y libérame? Yo ya soy tu propiedad, o me llevas, o suéltame. Después te vas dejándome como preso sin salvación. ¿Dónde vas a ocultar tu amor o vuelve atrás y libérame? Yo ya soy tu propiedad, o me llevas, o suéltame. ¿Dónde vas, que te vas sin mí? Llévame o libérame. No poder quedar así, te suplico, libérame. Gracias. 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 Gracias.